Cuando cruzamos el parque caminando unidos tomados de la mano Cuando soñamos despiertos esperando el día de ya no separarnos Siempre me dices que espere, que no es el momento de darnos todo Y sé que tienes razón cuando dices que no Es que mi corazón me lo está dictando Cuando nos llegue el momento podremos amarnos sin poner medida Entonces descubriremos las cosas tan bellas que tiene la vida No quiero que lamentemos el haber vivido una aventura Verás que tengo razón cuando digo que no Aunque mi corazón se me está quemando Cuando estemos juntos las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho nos sobra tiempo Y a nuestros hijos debemos darles el mejor tiempo De nuestro amor Siempre que estoy a tu lado me olvido de todo No entiendo razones Y cuando beso tus labios siento entre mis brazos temblar tus emociones Y tú me dices que espere, que no es el momento de darnos todo Verás que tengo razón cuando digo que no Aunque mi corazón se me está quemando Cuando estemos juntos las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho nos sobra tiempo Y a nuestros hijos debemos darles el mejor tiempo De nuestro amor Cuando estemos juntos las primaveras verán la luz de nuestro mundo Y serán el fruto del corazón Para amarnos mucho nos sobra tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.